A preciadísima Carolina Flores, entonces recibamos con un fuerte aplauso a don Jerónimo Cantillo. Hey, ¿qué tal familia? Toda la familia de Telemedellín, Santiago, Carolina, muchísimas gracias por la invitación. Aquí los acompaño, yo también te hago un cuoro, mi bro, con cara de loco, pero con toda la actitud del mundo para pasarla a alguien sabroso, como dice mi tierra, hasta la noche. Jerónimo, gracias por aceptar nuestra invitación a El Loco, si empecemos hablando con todos esos televidentes en este momento, ¿dónde estás radicada? ¿dónde estás pasando esta cuarentena? ¿Estás en Bogotá? ¿Estás en Valledupar? ¿Con quién la estás pasando? Actualizanos un poquito de eso para que ya entremos a hablar de todo ese recorrido. Doctora, que a pesar de que tienes muy poquitas, pues ya has tenido muchas responsabilidades en este campo, entonces qué rico que podamos abordarlas y empecemos entonces. Así es, Carolina, nada, estoy en mi casa en Bogotá, aquí vivo desde hace muchísimos años, parte, gran parte desde mi crianza también fue aquí en Bogotá. Estoy pasándola bien conmigo, que es mi perrito de Dios Felipe, mi esposa, todo bien, tranquilo, feliz, contento, y nada, esperando a que pase esta situación que sé que a todos nos tiene un poco ansiosos y tensos, pero bueno, hay que confiar en Dios en que todo va a estar bien. En que todo va a estar bien, este apreciado colombiano, compatriota, 25 años de edad, septiembre 4 de 1994, nace en Valledupar, una estrella. Una estrella que desde el primer año de edad no tuvo el acompañamiento de su padre porque fue un virtuoso dirigente que perdió la vida. Apreciadísimo, Jero, sin embargo, seguiste y mirá, lograste papeles importantísimos, protagónicos, por ejemplo, de Caled Morales. Entonces, eres tu propia figura masculina, paterna, ¿qué recuerdas de tu padre? ¿Qué legado nos puedes contar del mismo? Bueno, realmente, realmente, Santiago, recuerdo prácticamente nada, cuando él falleció yo tenía un año y medio, pero ha sido siempre mi figura paterna, digamos que yo lo idealicé, y afortunada o desafortunadamente, cuando las personas mueren, la gente siempre recuerda las cosas bellas, entonces, a mí siempre me transmitieron todo lo virtuoso de mi padre, todas las cosas positivas, las cosas negativas, la dejaron a un lado. Entonces, de alguna manera, yo creí un superhéroe en mi mente, al cual no podía defraudar, al cual tendría que hacerle homenaje durante toda mi vida, y eso es lo que he hecho. He trabajado por honrar la memoria de mi padre, y bueno, y por sacar adelante mis sueños también, que es lo más importante, mi familia, mi futuro, lo que quiero construir. Jero, sin duda, le has hecho un homenaje, y tu papá debe estar muy orgulloso desde donde esté, con ese hijo tan maravilloso que tiene. Empezaste a estudiar música a los 12 años, tuvo otra gran pasión, hoy la vida te permite tener un nuevo sencillo, estar en la música, pero también estar vigente en la actuación. ¿Cómo combinarlo con la vida que te sorprende, además, en estos momentos, con esto tan maravilloso? Bueno, yo siempre soy de esas personas, siempre he sido de esas personas que creen que cuando uno hace las cosas para complacer el alma, sin tantas pretensiones, la misma vida se va encargando de hacer como una bola de nieve, una avalancha que le va dando otras consecuencias a uno, como en el caso artístico es el reconocimiento público, el trabajo profesional y demás. Entonces, me siento muy feliz, siento que estoy viviendo algo que en su momento siempre pensé que iba a vivir simplemente si yo me ponía a hacer lo que me gustaba, si me ponía a disfrutar de mi arte, a estudiar actuación, a estudiar música y a volverme un buen profesional. Y bueno, estoy feliz, estoy muy contento, gracias a Dios. Espero que todos se han sabido aprovechar las oportunidades y espero que así continúe el resto de mi vida disfrutando de lo que hago en privado y en público, compartiendo con toda la gente que nos sigue también. Así es, apreciado Jerónimo, estamos pasándola muy rico contigo. Tú la estás pasando de igual manera con nosotros. Claro que sí, claro que sí. Ojo pues, Jerónimo, es que imagínese que las locofuentes de Santiago Jaramillo, un medio que me contaron, me manifestaron que usted dentro de su carrera de actor, tuvo un momento bien complejo, una escena íntima de cama con su puñada, Hágame el favor, ¿cómo superó lo que tú? No, ese fue mi hermano, realmente. Fue mi hermano, fue mi hermano. Mi esposa es actriz también y ella fue protagonista de una novela. Me echaste, me recordaste, me pusiste en una situación incómoda, mi hermano, eso no se hace. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, hace parte de la vida actoral, ¿no? Ese fue mi hermano, ese fue mi hermano, quien protagonizó una novela, la novela de Martín Elías, que a propósito no ha salido aquí en Colombia. Y mi esposa también fue protagonista con él. Y bueno, la gente siempre me hace esa pregunta en las entrevistas, pero creo que eso es algo normal del trabajo. Prefiero que se quede en familia, prefiero que se quede la vaina en familia. Excelente respuesta, Melisina. Pero tú tenías 21 añitos, casi 22, cuando logras protagonizar esa memoria de Calés Morales, un artista que todos llevamos en el corazón, que todos lo recordamos en nuestro país. ¿Cómo recibes este reto actoral en ese momento de la vida, además? Bueno, te confieso, fue un momento muy importante para mi vida también a nivel profesional. Fue un momento clave porque fue ese momento en donde me enfrenté a mí mismo, a mis capacidades, a lo que yo creía que podía ser. Siempre soñé con eso, pero cuando te llega el sueño y te toca afrontar la responsabilidad, ahí es donde viene la prueba de fuego. Y creo que te marcó muchas cosas en mi vida, no solamente a nivel profesional, sino en cuanto a mi manera de ser ante la gente, el reconocimiento público y todo esto. Aunque uno diga que no, eso es algo que hace reflexionar muchas cosas de uno a nivel interior, a nivel espiritual, entendí muchas cosas, crecí como ser humano y bueno, hoy día me siento más seguro de mí, me siento más tranquilo, digamos en su momento, todo fue muy loco, muy caótico, todo pasó muy rápido y tal vez uno, como tú dices, a los 21 años no tiene tal vez la madurez suficiente para entender muchas cosas, pero gracias a Dios he podido tomarme un tiempo, he podido bajar la carga laboral, a pesar de que no he dejado de trabajar, pues he podido bajar un poco la carga laboral y dedicarme a otras cosas en mi vida, a otros factores que han sido de gran importancia, que tal vez por ese afán de buscar el reconocimiento, el éxito o el trabajo a nivel profesional, nunca me había fijado, entonces estoy muy tranquilo, muy contento y siento que ahora estoy disfrutando más mi carrera, más que nunca. Estás disfrutando tu momento apreciado Jerónimo Cantillo. Así es, así es mi hermano. Tenemos el placer, honor y privilegio de compartir contigo. Mis locofuentes también me dijeron que no solamente esos actores son modelos, sino que dentro de la música que ya estás iniciando, como lo decía Carolina, ya tuvimos el placer de escucharte con Esquiñado, uno de tus primeros sencillos, ya estás con Tetube, pero tú sabes tocar acordeón y guitarra. Qué interesante, ¿no hiciste para algún papel o te nació o es dentro de tu formación como cantante que buscas esas nuevas aristas artísticas? No, pues Santiago, realmente yo empecé en la música, lo primero que aprendí a tocar fue el acordeón de una manera profesional, mi hermano también es artista, es músico, y empecé a tocar acordeón desde los 12 años, a estudiarla y viví muchos años de ser acordeonista con otros artistas. Me pagué mi carrera de actuación con el acordeón y gracias a estudiar música y a estudiar un instrumento, obviamente también conozco otros instrumentos, estudié guitarra. Entonces digamos que la faceta musical o estudiar el arte musical también me ha ayudado mucho como actor, no solamente para aprender a actuar, porque la actuación también es ritmo, sino también para ganarme personajes. Por ejemplo, el personaje de Khaled, si yo no hubiese tocado guitarra toda mi vida desde niño o si no hubiese cantado, muy seguramente no me hubiese ganado nunca el casting. Asimismo hice otro personaje que también fue mi segundo protagónico de Aníbal Sensación Velázquez, fue una producción del canal Telecaribe, que al final fue el fin de semana pasado por Canal 1. El personaje toca acordeón, entonces gracias a que yo también tocaba acordeón perfecto fue más fácil el proceso de casting y así sucesivamente. Creo que todo lo que uno haga como actor, todo lo que uno haga como ser humano le va a ayudar a uno en la faceta como actor y eso es lo que trato de hacer, trato de aprender siempre nuevas cosas, no solamente instrumentos, trato de manejar moto, de aprender artes marciales, de aprender a cocinar, de hacer de todo un poco, porque el día de mañana la vida lo sorprende a uno y bueno, tal vez si no nos toca actuar, hombre, uno se pone a cocinar, uno se pone a manejar, alguna vaina se inventa uno para sobrevivir. Bueno, en eso estamos de acuerdo, también soy partidaria como el de todito, también montó moto, también nos invito a tocar instrumentos, además el periodismo y la presentación que es mi gran pasión. Pero hace aproximadamente unos tres meses en abril, tú sacaste tu último sencillo titulado de TUVE, aquí ya logras poder trabajar con tu esposa también en el video musical, ya no es el hermano, ya eres tú el que lo logra hacer, y además tienes un video muy lindo con esta canción que fue grabado en los paisajes naturales de nuestro país, con un gran director. ¿Cómo llega esta canción a ser realidad? ¿De dónde sale la composición? ¿De dónde? Dice, listo, grabemos el video de esta manera tan intencional, que además nos regales y nos cantes un pedacito de TUVE, claramente. Claro que sí, bueno, primero les echo la historia, primero se las canto, lo que ustedes me digan. No, primero cantémosla y después terminamos con la historia. Claro. Pa' qué negar que te extraño, que todavía te hago daño, sé que igual te está pasando, y que ahora me estás pensando. No sé lo que hice, pero te perdí, sé que te duele más que a mí, y lo haría de todo pa' que estés aquí. Y me quedé marcado pa' siempre en tu piel, en tus sabanas yo te tuve, con ojitos cerrados gritando el placer. Por ahí va la baile. Bueno, cuéntenos. Bueno, cuéntenos. Yo quiero verónimo. Básicamente, esta canción es una canción que compuse con la ayuda de otro amigo compositor llamado Marquiño. He venido trabajando desde hace mucho tiempo en mis propias canciones, tengo un montón. Todos los días realmente trato de componer, hace parte de mi vida, de mi cotidianidad, es natural en mí. Y esta canción la tenía ahí guardada, y Jesús David, se llama el director, un día nos conocimos, él me dijo que quería trabajar conmigo, yo le mostré todo como el book de canciones que tenía, y a esa le encantó. Él me dijo, mi bro, hagámosle un video a esta canción, demoramos trabajando un tiempo, porque además él quería que esa fuese su tesis de grado de la Universidad de La Sabana, ese videoclip de esa canción. Lo trabajamos durante mucho tiempo, cuando yo tenía tiempo, pues porque estaba en las grabaciones de verdad ocultas, la serie que está al aire ahora mismo en RCN. Y pues demoramos más o menos seis meses construyendo el video, y a final de año, el año pasado lo rodamos en la Laguna de Tota, en Boyacá, en unos escenarios increíbles que encontramos aquí cerca de Bogotá. Y bueno, lo puse a disposición de la gente al principio de esta cuarentena, y lo único que he recibido ha sido amor a la gente, le ha encantado la canción, a mis seguidores, a la gente que me sigue, todo el tiempo me mandan videos escuchándola, bailándola, entonces eso me llena mucho el alma, y espero que a ustedes también les guste, cuéntenme, qué tal les pareció. Ya. Especialmente. No, pues en esa voz tan bonita, seguramente es una muy buena canción. Eso, eso. Te cuento que después de esa historia tan bonita, viene un momento muy especial, y es donde aquí nos construimos un equipo, los tres, porque le tenemos que dar paso a la voz de la canción, Ciencia, quien viene con un loco cuestionario maravilloso, donde esperamos que lo resuelva súper bien, si lo resuelves muy bien, te ganas los electrochoques de la buena suerte de locos, que nos envía con el maravilloso, o si no. Vamos a ver si me arreglan el peinado hoy, con los electrochoques esos. Jerónimo, buenas noches. Bueno, como dice Carolina, llegó la hora de lo cuestionario, tienes un minuto para responder cinco preguntas. Si no lo saben, pues estos presentadores ayudan bastante, entonces ahí los vas mirando a que te den pistas. Vale, vale. Entendemos entonces, loco pon porfa el conteo y empezamos. Primera pregunta, el yin yang es, A, dos conceptos del taoísmo que son usados para representar o referirse a la dualidad que esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo, B, cuando un ninja mete y saca su espada del oponente, C, una marca de galletas del régimen de Mao Zedong. La primera, la primera. Eso es. Inolvidablemente. Segunda pregunta, ¿qué fue el Y2K? La banda que reemplazó a menudo. Dos, error de software que presentaron computadores al entrar en el nuevo milenio. C, un virus de computadores que se comía la letra M del teclado. Pues la dos. ¡Muy bien! No, esta vida me gusta. ¿De dónde proviene el plátano? A, Centroamérica, B, África, C, Sureste de Asia. De Centroamérica. ¡Ah! ¡Ah! No. Sureste de Asia, sureste de Asia. Mire después a los presentadores. Y te dateamos, Jero. Última pregunta. ¿Quién se reconoce como el emperador loco de Roma? A, Julio César, B, Calígula, C, Augusto. Calígula. ¡Muy bien! Yo pensé que era antes. Excelente, excelente. Fue bien, te fue bien, te fue bien. Yo saqué un buen puntaje en el ICFE, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Apreciado, Jero, por responder positivamente. Entonces sigue la pregunta más sublime, la del comodín. ¿Crees en las buenas energías, Jerónimo Cantillo? Claro que sí, claro que sí. Bueno, por creer en las buenas energías, los telemedellinenses, te vamos a enviar los electrochoques de la buena suerte, que te van a recargar de energía, que te van a volver ese pelolacio. Te van a preguntar, es una situación incómoda de tu mujer, pero sí que sigas multiplicando, porque eres una grandísima persona. Entonces apenas terminemos el conteo regresivo, Carolina Flores Ostrina, de una. El viejo Jaramillo Botero, vas a sentir esa descarga eléctrica. Caro, ayúdame con el conteo regresivo, por favor. Listo. Cinco, ok, bueno, rico. Es preparado, los electrochoques de la buena suerte, desde locos, desde Medellín, para Jerónimo Cantillo, hasta la capital de la montaña, de la república. También es la misma vaina, es. Listo, en tres, dos, uno, inicio. Inicio, en estar, los electrochoques de la buena suerte. Uy, 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 míralo, míralo, míralo. Uy, lo recibí completico, mi hermano. Gracias, papá. Gracias.